El actor nos cuenta de qué se trata la obra. Y recibo una invitación de un profesor de la secundaria, de historia, que están viendo el tema del nazismo, justamente, y los alumnos quieren conocer a un judío de cerca. O sea, o el profesor quiere que practiquen la tolerancia, o se abuenen. Y entonces esto provoca un discurrir en mí de las razones por las que no iría a ese encuentro. Y entonces, a través de eso, es un instrumento para hablar del ser judío, y del no judío, y de la relación, y del ser humano. Romano cuenta que para construir el personaje se basó en parte de su vida, que estaba muy vinculado a los judíos. Sí, bueno, para mí no me fue difícil porque tengo una historia muy entreverada con el judaísmo. Desde el hecho de que mi primer amigo y vecino inmediato, desde que nací hasta los 8 o 9 años, era judío. Y yo nací en un barrio judío e iba al colegio, a un colegio del Estado, en el barrio judío, donde de mis 30 compañeros, 27 eran judíos. Un judío común y corriente se presenta en el auditorio Nelly Goitiño, el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de mayo a las 21 horas, y el domingo 21 a las 19 horas. Las entradas están a la venta y cuestan 1.500 y 1.800 pesos.